Música Un cariñoso saludo para todos ustedes. Creo que es importante que nosotros sigamos realizando en oración, en reflexión y en compromiso todo aquello que nos permita aportar a la solución a la crisis que vive Venezuela. En nuestra diócesis hemos optado por una serie de actividades que ha conllevado las 40 horas del Corpus Christi, el Lucenario de la Vía Luchis y también unas asambleas parroquiales. Yo quiero invitarles a todos ustedes que se unan en sus diversas comunidades parroquiales a estas asambleas. Ya tuvimos una primera tanda donde hicimos oración. Le preguntamos a Dios qué quiere de nosotros, qué nos dice Dios en este tiempo de crisis. Y ahora en los próximos días vamos a tener una segunda tanda de asambleas en las diversas parroquias, también instancias eclesiales, incluso en familia, no está prohibido hacerlo en pequeños grupos tampoco, para reflexionar acerca del mensaje del Papa, de los obispos y de la Iglesia en torno a esta situación que vive el país. La idea es saber que nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos no solamente un mensaje, no solamente una palabra viva donde nos cimentamos, sino también tenemos una palabra nuestra iluminada por Dios, iluminada por el Espíritu Santo, para brindar precisamente ideas, soluciones y sobre todo un compromiso. Nosotros somos la buena noticia, la buena noticia de salvación en nuestro país. Y por tanto, como nos lo dice el Papa Francisco, nosotros somos parte del sujeto social que debe atender, responder la crisis. Y los políticos, sean del gobierno, sean de la oposición, deben tener en cuenta y tener un oído en el pueblo, como bien lo señala el Papa Francisco. Hace unos días tuve la dicha de estar con el Papa, junto con mis hermanos de la presidencia de la Conferencia Episcopal. Y hay tres cosas fundamentales, además de otras que ya han ido saliendo por la prensa, que el Papa nos insistió. La primera de ellas, los obispos, los sacerdotes, debemos estar siempre del lado del que sufre. ¿Por qué? Por nuestra pertenencia como ministros al pueblo. En segundo lugar, que no olvidemos que las soluciones tienen que hacerse siempre por la paz. Haya protesta, haya manifestaciones, siempre tenemos que optar por la paz. Y por eso el llamado que hace el Papa, tanto a los dirigentes políticos de una tolda como de otra, para que escuchando la voz del pueblo den soluciones y sobre todo atiendan el clamor de la gente. El Papa es consciente de que aquí hay muchas necesidades, mucha hambre, pero que somos nosotros los que podemos también dar una respuesta. Y por eso le pide al gobierno, le pide a los dirigentes políticos de que se abran canales humanitarios. Y en tercer lugar, el Papa ha recibido con gran alegría nuestra adhesión de fe, de comunión. El Papa incluso ha dicho que en la voz de los obispos está la voz del Papa. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que, inspirados en el Espíritu Santo, con la fuerza del Evangelio de Jesucristo, y sabiéndonos hijos de Dios Padre, seamos nosotros protagonistas en este momento. Nada de violencia, cualquier tipo de violencia, sea de represión, sea de ataque, sea verbal, sea lo que sea, cualquier tipo de violencia, en vez de resolver lo que hace es profundizar el caos. Busquemos la solución, busquemos las soluciones, pero también reafirmando los principios de la constitucionalidad. Tenemos una constitución que nos permite, no solamente ejercer el protagonismo como pueblo, sino también el tener una serie de garantías. Ojalá que este mensaje no solamente lo escuchemos los de la Iglesia, sino desde la Iglesia lo escuchen también los dirigentes políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Que la Virgen María nos siga acompañando con su maternal protección, y que el Espíritu Santo a nosotros, pero de manera particular también a los dirigentes políticos, le dé su sabiduría. Y que Él, que es la tercera persona de la Trinidad, nos permita estar unidos con el Padre y el Hijo, y en la Iglesia, con el Papa, con los Obispos, con los Laicos, con todos los miembros de la Iglesia. Amén. Amén.